En este momento, la cantidad de residuos que se recogen en Pérez Celedón es prácticamente normal si la comparamos con 2019. Pero este año, debido a los cierres que se produjeron por la pandemia, hubo un incremento sustancioso. Hemos tenido de todas las condiciones, digamos, en la recolección de residuos, pasamos de tener una recolección habitual que veníamos teniendo en 2018, 2019, a una recolección prácticamente donde los barrios nos duplicaban la cantidad de residuos, ¿verdad? Cuando hubieron restricciones más severas y el centro de San Isidro prácticamente no sacaba residuos ni reciclaje, era muy poco. Ahorita que prácticamente se está normalizando. Estos fueron los números en toneladas de lo que se recogió en Pérez Celedón. En lo que llevamos del año, la municipalidad de Pérez Celedón ha logrado recoger en lo que es orgánico cerca de 2.003 toneladas, en lo que es reciclaje o material valorizable, 602 toneladas, y en lo que es residuos cárnicos, que son los huesos y carnes, ¿verdad? En descomposición que se recogen a carnicerías o a supermercados, 137 toneladas prácticamente. Y en lo que respecta a lo que es la recolección de los residuos sólidos, prácticamente 6 toneladas, 100.000 kilogramos. Se realizaron algunas variantes importantes durante los últimos meses. Si hemos tenido que hacer algún tipo de reconversión, este año estamos trabajando de forma más organizada y más ordenada lo que es el tema de los residuos valorizables, el tema de lo que son los residuos orgánicos, se está trabajando de una manera un poco más ordenada, con apoyo de una ONG, y básicamente lo que son los residuos de basura, como se le podría llamar, los no valorizables, estamos viendo, digamos, que está tendiendo nuevamente a retornar a la normalidad. Uno de los elementos importantes es que en medio de la pandemia siempre se recogió la basura en el cantón, acatando todos los protocolos. Nosotros hemos estado trabajando con todas las medidas de prevención, con todas las medidas de cuidado, ¿verdad? Los compañeros, pues es muy complicado, ¿verdad?, que utilicen mascarilla mientras andan recolectando, entonces hemos tenido que hacer una serie de cambios o una serie de ajustes, ¿verdad?, los propios lineamientos internos, para evitar que ellos se nos contagien, y pues el equipo de recolección de residuos de aseo de vías y de tratamiento de desechos sólidos, que es en la planta de transferencia en Pacuar, pues han estado trabajando, ¿verdad?, aún en momentos en los que las restricciones han estado un poco más severas. Recordemos que para este 25 de diciembre, se suspende la recolección de residuos sólidos en su totalidad, y también se suspende el servicio de aseo de vías en el centro de San Isidro del General, y también el centro de transferencia de residuos se mantendrá cerrado.